Bueno, muchas gracias. Muy bueno. Muy sano. Gracias por haber venido. Muy sano. Muchas gracias por venir. Chicos, no me quedo perdiendo si son desalzados. Muchas gracias por venir. Muy bueno. Muchísimas gracias por venir. Acá sí, besé. ¿Ah, sí? No, no. ¿Has visto el nada? ¿Ah, sí? Ah, muy bien. Tengo una laboral. Muchas gracias. Bienvenido, por venir. Buenas noches. Gracias por venir. Muchas gracias. Sí, gracias por haber venido. Gracias por haber venido. Gracias por haber venido. Gracias por haber venido. Bueno, mejor así. Bueno. Gracias por venir. Bueno. Muchísimas gracias. Sí, en realidad de Villaluz Uriana. Gracias por venir. ¿Vale decir malas palabras? Bueno, muchas gracias. Tienen gusto, eh. Bueno, igualmente. Igualmente. Muchas gracias por venir. Gracias por venir. Muchas gracias. Si, bueno. ¿Cómo está? ¿Va? ¿2,4? ¿2,4? ¿4,4? ¿5,4? 2,4. ¿2,4? ¿7,5? ¿4,5,0? ¿4,5,5,0? ¿EN?